Y pasaste, y te vi, y pensé, el no no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, te invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó, lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Ya nada ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, espérame no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? Cumbia, con favor Por ti te fuiste, te alejaste, y te hablé, pero luego otra vez, te creí no sé por qué Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Ya nada ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, espérame no estoy segura Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, ¿para qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya?